Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, ¿qué tal estáis? Atentos a alguien espera la noticia de John Aramendi, que dicen que va a haber un bombazo brutal en Supervivientes para este jueves Yo tengo mi apuesta personal, creo que va a ser el regreso de Jorge Javier, es lo que pienso Pero, sea como fuere, la gente se ha quedado un poco ojiplática pensando que qué puede hacer el programa para crear tanta expectación, ¿no? Por otro lado, todo el mundo piensa que Adara va a ser la siguiente concursante en ser expulsada Pero yo lo veo complicado porque es una concursante que da mucho argumento al programa, mucha audiencia y tiene mucho fandom Aunque sea ya también una de las más odiadas sin duda alguna, ¿no? Ya queda poquito de Supervivientes, se termina a finales de mes, tengo entendido Y a ver en qué sucede, cómo van las cosas y si Adara al final acaba dando guerra con las RAF, ¿no? Que es lo que pienso que ha ocurrido, va a haber una gran final con los dos pretendientes Están cegando al lado, ¿eh? Si escucháis ruidos raros Por otro lado, las audiencias, sobre todo hay que destacar la película de la semana en la 1 Que ha hecho sombra al Supervivientes, casi liderando Y luego también el gran premio de motociclismo del domingo Junto con la final de la Champions que ha arrasado con cuotas del 32% en la 1, ¿vale? Antena 3 sigue sus datos habituales y Fiesta de Margarcía también no destaca con un 10% de medias, más o menos ¿Vosotros qué pensáis de todo? Comentad, opinad, suscribirse Por cierto, datazo de fin de barrio el sábado con un 10,8 superando Antena 3 Que eso también hay que decirlo Nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao